Gracias, gracias Marco. Buenas noches hermanas y hermanos. Me da mucho gusto estar esta noche aquí frente a ustedes. Hoy quiero decirles que un niño que hace muchos años en esta gran ciudad empezó a tener sueños e ilusiones está frente a ustedes. Hoy alguien como tú puede ser gobernador de este estado. Estamos hoy a pocos días de que se tome una gran decisión y en esa estamos inmersos todos. Aquí es importante ver qué gobierno quieres de cara al futuro. Un gobierno que dé resultados, que genere confianza, que trabaje en la seguridad fuertemente o un gobierno que esté en el caos. La seguridad hoy es algo fundamental e importante en Guerrero. Es cierto, ha habido avances, avances importantes. Hace poco estábamos en el primer lugar de homicidios dolosos. Hoy estamos en el décimo lugar, pero hace falta mucho por hacer. Hay que seguir con esa coordinación que se necesita con el gobierno federal, con los gobiernos municipales para poder seguir abatiendo el rezago que hoy todavía se tiene en ese rubro. Es importante que podamos atender la raíz del problema. Cómo vamos a generar hoy el empleo que las y los guerrerenses necesitan para que no caigan en las garras del crimen. Es importante trabajar en el tejido social para reconstruir las familias. Es importante que trabajemos juntos siempre para que fortalezcamos desde la familia esa seguridad que necesitamos. Hoy, paisanas y paisanos, te digo que Mario Moreno no descansará hasta que tengas un guerrero seguro. candidato, muchas gracias por su participación.